Buenos días, buenas tardes, buenas noches, adiós a Respuesta Deportiva. Pues no quería venir acá, pero estoy con mi amigo Norberto Mantignan, cuya esposa está haciendo una labor muy altruista. ¿Puedes explicar qué es de lo que estamos viendo? Y te dejo. Pues nada, mi Alex, muchas gracias por venir aquí a ayudarnos un poquito con esta fundación de mi esposa, que se trata de ayudar a la gente sin recursos, personas de la tercera edad. En concreto, llevarles comida a personas que ya no pueden tenerla o transportarse para tenerla, o recursos, una cosa así. Mi esposa se encarga de llevarles esta comida todos los días a su casa, comida calientita. De primera calidad. Y bueno, está haciendo la inauguración de su fundación. Hemos tenido una respuesta bendito sea Dios hermosa. Y esperemos que cada día crezca, crezca más y más y más, ¿no? Porque todos lo necesitamos. Perdona que me atraviese y te corte, pero la verdad, valió la pena venir. Me hiciste que me pusiera corbata desde hace mucho tiempo. Lo que no, me siento re mal. Pero fue una cosa muy emotiva ver que una persona de tu corazón, una persona que siempre ha mostrado lealtad a los amigos, apoye a su mujer para hacer algo, porque no sabemos cómo nos cambia la vida. Y puedes estar en un estrato alto y de la noche a la mañana te viene una depresión y te vas para abajo. Yo no quisiera ser anciano, lo digo abiertamente. Mientras el cuerpo aguante, estaré dando lata. Pero el día que esto, no sé si yo lo pueda aguantar. Pero para aquellos que lo aguantan, que pueden vivir quitándose la dentadura y estar inválidos o estar desprotegidos, yo creo que esta iniciativa es buena porque México es un país desigual y tenemos que tratar de nivelar las situaciones con las personas que lo necesiten. Norberto Mantignan, ha sido un honor venir contigo acá, Guadalajara, Jadisco, México. Este señor le ganó a Michael Chan, es un personaje del tenis de San Diego de México. Y bueno, ¿qué puedo decir? Tantas cosas de él buenas. Y sobre todo, es una persona honesta, una persona, buen amigo, un amigo de toda la vida, una persona increíble. Norberto, un placer haber venido contigo. No, muchísimas gracias Alex, al revés, un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos en la que sigue.